¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Ajá! Báilame como si fuera el antinueve, enséñame ese vacío, eh, esta noche vamos a bailar, esta noche vamos a gozar. Báilame como si fuera el antinueve, enséñame ese vacío, eh, Báilame como si fuera el antinueve, enséñame ese vacío, eh, Dabi 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 Rumba Dabi 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 Rumba ¡Tú sabes, soy yo! ¡Taki, taqui, 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 rumba! ¡Combinación de la banda! ¡Taki, taqui, taqui, rumba! ¡Taki, taqui, taqui, rumba! ¡Abranzo, callao! ¡Qué rico! Seguro que sí. ¡Taki, taqui, rumba! ¿Lejo, viste cómo se usa en el callao? No, hermano, el callao es todo en la vida real. De verdad que sí. Y dice el otro que la juega. No, es aquí, la catena es aquí. ¡Díselo, díselo! Y entonces, mira, vamos a decir, dice, dice, Báilame como si fuera Y enséñame Ay, un pesito bien suavecito ¡Taki, taqui, 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 rumba! Báilame como si fuera la última Enséñame ese pasito Que yo sé Un pesito bien suavecito ¡Taki, taqui, 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 rumba! Báilame como si fuera la última Enséñame ese pasito Vé, está, está, te vamos a bailar Están, te vamos a gozar Báilame como si fuera la última Vé, enséñame ese pasito ¡Taki, taqui, 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 rumba! Báilame como si fuera la última ¡Taki, taqui, 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 rumba! Taqui, 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 rumba